¡Vamos! 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 ¡Gracias Chalillo! ¡Vente los rochos! ¡Sigue parida! ¡Gracias Chalillo! ¡Ven a salir de siempre! ¡Sigue seguida! ¡Es el fin de que va a encerrar! ¡Ven cuando la lanza! ¡Adiós Chalillo de albando! ¡Eso! ¡Eso es el fin de que va a encerrar! ¡Adiós Chalillo de albando! ¡Eso es el fin de que va a encerrar! ¡Gracias Chalillo! ¡Eso! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!